Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis amigos? Les saluda Greg Quiroga. Bienvenidos una vez más a ¿Dónde hay USA Cripto Noticias? La pregunta de hoy es, la encuesta del día de hoy es, la cual vamos a compartir inmediatamente para mirar los resultados parciales. Dice, ¿Le ha servido la estrategia de la fuerza? ¿Por qué? Porque estamos en días complicados del mercado, en donde tenemos un sub y baja, eso es una montaña rusa, eso es un pim, pam, pum, pim, pam, pum, todos los días. Y casi que no hay estrategia a largo plazo que funcione. Lo único que está funcionando es el corto plazo, algo de lo que les vengo hablando hace más de un mes. Entonces, a esa pregunta nuestra gente ha respondido lo siguiente, y gracias por participar en la encuesta. El 75% dice que sí le ha servido la estrategia de la fuerza y el 24% o 25, cambia muy rápido, dice que no le ha servido la estrategia de la fuerza. Bueno, pues la estrategia de la fuerza, mis queridos amigos, ha funcionado bien en estos días. Y mucha gente, y eso me agrada, vea, sobremanera. Ahora leí un comentario de César Cárdenas que dice, gracias por hacer fácil lo que parece tan difícil. Cordial saludo, profe. Sí, porque estamos primero en un mercado difícil. Segundo, cada día nos pegan unos bailaos para arriba y para abajo que no sabemos qué hacer. Entonces, ¿dónde nos hemos apoyado para tratar de operar esto tan complicado? En la fuerza del MACD. Anticuado, lo que ustedes quieran. Me han dado palo. Pero aquí estamos, ustedes y yo, tratando de pellizcar un mercado complicado complicadísimo. Mis amigos, esta es la fuerza del MACD en este instante, en el gráfico de 15 minutos de Bitcoin. ¿Para dónde está la fuerza en este instante? Para abajo, en 15 minutos. ¿Y por qué les hablo de 15 minutos? Y sí, porque los trades en temporalidades grandes no se están dando. No se están dando. Entonces, hay que tratar de pellizcar de a poquito. Ya veo a alguien que me dijo que ya consiguió hoy su 10%. Quiere decir que está haciendo la estrategia del usurero, que es muy buena, muy buena. Y hoy estoy feliz. La verdad, hoy estoy feliz porque veo que hemos entendido toda la película de forma muy fácil en un mercado muy complicado, en un mundo complicado de entender. Pero recuerden que algún día nos bailan y se nos voltea la fuerza en dos segundos y por eso siempre debemos operar con stop loss. Con stop loss. Entonces, mis queridos amigos, esa es la fuerza del MACD en el gráfico de 15 minutos. ¿Para dónde va? Para abajo. Vamos a ver qué consecuencias podría tener. Voy a mostrarles otro cajón donde está encerrado en este instante el precio en el gráfico de cuatro horas. ¿Y qué podría pasar dependiendo de lo que haga ahora en el gráfico de 15 minutos Bitcoin y sus amigos? Voy a mostrarles ahora sí rápidamente este muñeco para explicarles que, bueno, después de mucho subir, bueno, primero que todo, los que van en long, los que van en long, yo no sé qué quieren hacer en este caso. Yo, la verdad, yo no operé ese long porque estaba durmiendo. Yo no me monté en ese long porque estaba durmiendo. Pero si usted se montó por aquí, digamos que usted estuvo despierto y se montó por ese lado, más o menos por los 18,648, por ahí más o menos, en este instante donde usted debe empezar a pensar, ¿en qué sentido? ¿Será esto que es un retroceso para seguir subiendo? ¿O será que se va a empezar a desplomar desde los 15 minutos y va a terminar volteando? Voy a borrar esto. Y va a terminar volteando las fuerzas en las temporalidades mayores. ¿Cómo está la fuerza? Vuelvo al tema de la fuerza y parece que fuera complicado, pero es sencillo de ver. ¿Cómo está la fuerza en el gráfico de una hora? Pareciera estar doblándose, ¿no? Pareciera estar doblándose. ¿Todavía tiene recorrido en el RSI? Sí, todavía le falta. De pronto llega o de pronto no llega. Nadie conoce el futuro. Por eso es que hay que verlo de forma más inmediata en una temporalidad menor como 15 minutos. Y ahí es donde vamos a saber si esto es un apoyo o se va a desplomar desde ahí. Y vamos a mirar cómo está la fuerza en el gráfico de 15 minutos. ¿Ok? Perdón, en el gráfico de 4 horas. Porque iba como flecha hace rato que la estuve chequeando. Pero en este instante empezó a dudar un poco. No significa que ya se doblegó. No, todavía tiene fuerza para arriba en el gráfico de 4 horas. Y les voy a comentar algo del gráfico de 4 horas que va a depender de lo que haga en esto que está teniendo en este instante. ¿Dónde? En la inmediatez del gráfico de 15 minutos. En la inmediatez del gráfico de 15 minutos. ¿Ya? ¿Por qué hablo de la inmediatez? Porque no sabemos si esto va a ser un apoyo o si va a caer o a desplomarse desde ahí. Aquí es donde debemos estar, ¿qué? Vigilantes. Por lo menos yo que estoy, que no entre en ese long desde la mañana porque estaba dormido. Yo tengo que mirar a ver si quiero ir hacia arriba, si me meto después de ver un apoyo o espero a que se desplome. ¿Ya? Si es que se va a desplomar porque nadie conoce el futuro. Después de esta introducción, que ya vamos a medir a mirar. Después de esta introducción, voy a hacerles una invitación, mis amigos. ¿Cuál es la invitación? Si usted quiere operar a través de un exchange serio, responsable, con licencia para operar futuros en los Estados Unidos que no la tienen ni siquiera los grandes exchanges, los invito a hacerlo a través de Bitjet, que es el exchange que patrocina este canal, donde pueden operar, donde pueden comprar criptomonedas, donde pueden operar futuros, donde pueden operar en spot, donde pueden hacer copy trade, donde pueden tener incluso un bot, si quieren operar a través de un bot, que a mí por lo menos no me gustan. ¿Y cómo lo deben hacer? Para apoyar este canal, por favor, a través del link de afiliados que está en la descripción de cada uno de los videos. Y si usted se registra en Bitjet a través de nuestro link de afiliados, podrá tener el 10% de descuento en las comisiones que usted paga por cada operación. Y además podrá tener la posibilidad de ganar 4,160, perdón, miles de dólares en bonificaciones. Regreso para acá, para decirles además algo adicional, mis amigos. Si ustedes operan a través de Bitjet, van a apoyar este canal, porque para que lo sepan, este canal recibirá comisión por cada una de las operaciones que ustedes realicen. Realicen, para que lo tengan claro. Entonces yo no los mando a operar a la loca, sino los pongo a esperar para encontrar un buen momento de entrar. Y por eso es que les comparto la fuerza en estos días. No es por nada más. ¿Ya? Y los mando más a esperar que a operar. Dicho esto, ¿en dónde estamos en este instante? Viendo a ver si Bitcoin en el gráfico de 15 minutos, en este retroceso que está teniendo, repito, en la temporalidad de 15 minutos, va a apoyar o va a seguir derecho. Entonces, ¿qué estaría yo esperando este pechito? Para que lo tengamos claro. ¿Cómo sería la posibilidad? Perdónen, tengo que arraspera. ¿Cómo sería la posibilidad de que siguiera subiendo? Ok, McKay, easy. Si vemos que la fuerza en el gráfico de 15 minutos se doblega nuevamente hacia arriba en 15 minutos, en 15 minutos se doblega nuevamente hacia arriba y no pasa a las medias, estaríamos pensando en operar hacia arriba porque sería un apoyo. ¿Ya? Que vemos que se empieza a desarrollar aquí un valle rojo, una montañita roja que empieza a pasarse a claros, a rojo claro para hacerlo entender fácil y que el RSI hace así. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que esperar? Que pase agua por debajo del puente. ¿Ya? Hay que esperar a ver cómo se desarrolla este movimiento que en 15 minutos, ¿qué tiene? Fuerza para abajo. Y la consigna de este canal es no luchar contra la fuerza. En 15 minutos podemos ir para arriba, para abajo, para donde ustedes quieran, mientras en las temporalidades mayores de pronto ustedes ven que no se mueven. Y esa es la invitación en este instante. Si va para arriba, considere mover su stop loss un poquito más arriba en caso tal de que si se desploma, usted no perdió el tiempo, porque yo me imagino que lo tiene a precio de entrada como mínimo, ¿no? O si considera cerrar y esperar a ver si es un apoyo y comprar cuando usted considere que ahí apoyó, si es que apoya, usted está también en lo cierto y saca ganancias al final del baile. Entonces, estamos aquí en 15 minutos, en la inmediatez de 15 minutos antes de que sucedan las cosas. Algunos irán en short ahí. Algunos irán en short. Voy a saludarlos y voy a dejarles este muñeco, que es este nuevo cajón donde se está moviendo, o bandera descendente, como ustedes le quieran llamar, donde se está moviendo Bitcoin en el gráfico de cuatro horas. Y lo voy a señalar antes de ir a leerlos. Punto de referencia aquí, intenta subir, no puede, intenta subir, no puede, intenta subir, no puede, intenta subir, no puede. Aquí lo atravesó y regresó en cuatro horas. Pero esto, ya saben lo que usted, cómo se llama, que es parte del paseo, manipulation, ok, manipulación. Esta parte, que ustedes la saben y no se las tengo que decir. ¿Y qué está haciendo ahora, mis queridos amigos? Tiempo presente. Ya tocó la primera vez esa línea de tendencia, tratando de subir en el gráfico de cuatro horas. Recuerden que no estoy viendo mucho una operativa de largo aliento, porque no se están dando casi. Pero tengo que mostrarles cosas. Y los voy a leer, porque aquí hay algo muy importante, y es, mándenme un mensaje a ver qué ven ustedes de importante ahí. Mándenme un mensaje. Díganme, ¿qué ven de importante ahí donde les hice ese círculo? Ahí. ¿Qué vende importante con respecto a dónde está el precio? Y esta línea de tendencia en la parte superior de esa bandera. ¿Ok? Voy a leerlos. Y cuéntenme. Porque hoy, igual que todos los días, a esperar a ver cómo se acomoda el mercado para ver hacia dónde operamos. Recuerden que con la fuerza, que es parte, o es la estrategia de las cuatro veces simplificada, con la fuerza no hay que tratar de adivinar, sino cuando se voltee, nos montamos. Un poquito adelantadito, pero nos montamos. Y eso tiene ganando a mucha gente en este canal. CIR155, saludos, ¿cómo le va? Miguel Bastardo, coraje, el perro cobarde, dice, saludos desde el Tigre, Venezuela, chico. Coraje, entrando en los 19,000 otra vez, desde que salí, en los 39,000, solo con el 10%. Bien, coraje, buenas tardes desde España, profe. Mire, no escucho mensajes. Primero que todo, bueno, tengo solamente 60 likes, tengo 244 personas conectadas. Regálenme un like, por lo menos, es gratis. Y que no se ha suscrito al canal, por favor, hágalo. Y si le parece interesante esto, porque a todos en este mundo nos mete un amigo, compartan con un amigo estos videos y compartan la estrategia de la fuerza, que todos los días, si alguien la quiere escuchar nuevamente, vamos a hablar de ella, que es la estrategia de las 4B simplificada en un mercado tan difícil como este. Donde tenemos que movernos hacia donde se mueva la fuerza. Se volteó la fuerza, nos movemos. Se volteó, nos volvemos a mover. Entonces, es parte del asunto. Gráfico de 15 minutos de Bitcoin para saber si ahí está apoyando o no está apoyando. Aparentemente sí, ¿no? Pero la fuerza no se ha volteado. Ok, McCain. Entonces, Talent Crazy, saludos desde España. Profe, Cristian Laquín se dice, Hola, profe. Voy en Long desde los 18700 y protegido con ganancias desde el primer día que lo conocí. Le dije, cambió mi vida. Muy agradecido con usted. Gracias a usted, Cristian, por estar aquí. Cristian Laquín se dice, Yo pasé por varios errores y embarazos, pero con sus enseñanzas voy aprendiendo. Gracias por el MACD. Sí, gracias por el MACD. Santiago Uribe dice, Hola, profe. Buenas tardes. Otro día más ganándome mi 10%. Este comentario me encanta. Y viniendo a aprender más y mejores formas para operar. Ganarse el 10% es la estrategia del usurero. Si usted se gana el 10% durante 20 días de los 30 del mes, usted podría duplicar su dinero. Y ganarse el 10% con la estrategia de la fuerza es, espérate que quede aquí, entre comillas, fácil. Porque a veces uno pierde pensando en ganar el 80%, el 200%, el 40, el 10% ahí graneadito, graneadito. Si usted es joven, en tres años tendrá una gran cantidad de dinero. Santiago Uribe, el hijo de Álvaro, dice, Hola, profe. Buenas tardes. Otro día más ganándome mi 10%. ¿Ok? Claudio Criollo dice, Saludos. Buenos días, mi amigo. Sin duda, uno de los mejores. Gracias, Claudio Criollo. Saludos a mi hermana Lima Rosa. Nadie me ha respondido qué pueden ver aquí en el gráfico de cuatro horas. Nadie me ha dicho nada. En este punto, vea. ¿Qué pasaría en este punto y en este punto con ese muñeco que tenemos ahí en el gráfico de cuatro horas? ¿Qué pasaría o qué podría pasar? Pínteme escenarios que así es como funciona el trading. Uno tiene que proyectar así se equivoque. Y tiene que imaginarse cosas. O al invitar, dice, Saludos, profesores de Venezuela. Esa fuerza me salvó el mes. Seguimos avanzando to the moon en la cartera. Bien, Wallet. Como diría Luis Ponzi, pasito a pasito. Muy bien. Alejandro Hernández dice, Hola, Greg. Hay mucha liquidez nuevamente en los 20.300. ¿Habrá que poner un short desde ahí? No sé, Alejandro. Por estos días, hasta donde la fuerza nos acompañe. Es lo que yo estoy haciendo. Ya sin hacer, seguirme tanto por la liquidez y que desde ahí pongo, no. ¿Hasta donde la fuerza? Y por eso cuando me pregunten hasta dónde va a ir, hasta que se voltee la fuerza. Serimar, saludos, mi amigo. Alcino dice, Hola, profe. Bueno, Greg, ¿qué opina de la manipulación del mercado cuando habla Powell Ranger? Miren. Bien, la manipulación del mercado es parte de este proceso. Y por eso debemos operar solo y solo con stop loss. Nada más, mis amigos. Cualquiera, cualquier persona que opere sin stop loss en estos días está atentando contra su economía. Para que lo tengamos muy claro. ¿Ok? Michelangelo, el de las Tortugas Ninja, dice, Mr. Crack Quiroga, bendiciones. Aquí estamos al pendiente de lo que queda en el market hoy. El productor rookie dice, y ahora toca short, profe. A ver cómo llega la EMA de 200 en cuatro horas. Un clásico. Voy a detenerme aquí para empezar a generar o a despejar esta pregunta que plantea el productor rookie. Y es, le recuerdo a los que acaban de llegar. Esto es una bandera descendente en el gráfico de cuatro horas de Bitcoin. En donde, ¿qué ha pasado con regularidad? Cada vez que llega la arriba, arriba lo rechaza. Llega arriba, la rechaza. Llega arriba, la rechaza. Llega arriba, rechazo. Aquí, manipulación total, ese no cuenta. Esa no cuenta. La de ayer y antier, que fue un fan, no cuenta. Y ahora, está nuevamente en el mismo punto. Voy a leer para ver qué contestaron. A ver si estamos todos en el mismo baile. Wallfoot dice, para hacer trading debe desaprender lo aprendido. Esperar que la fuerza hacia arriba lo suyo haga un soporte fuera del triángulo para poder ir to the moon. Buen streaming, dice Gerson. Buenas tardes, profe. ¿Qué opina de la acumulación en la que nos encontramos? Baja más, compramos más. Bueno, nadie me da informa. Aquí dice, Daniel López dice, yo creo, tocando la media se va a voltear en cuatro horas. ¿Tiene fuerza para dónde, profe? Bueno, dependiendo de la temporalidad que lo mire, Roberto Lozano. Deco dice, esperar la fuerza hacia tal. Se está girando hacia arriba, dice José Araujo. Bueno, veo que nadie me cuenta nada de esto de cuatro horas aquí. Y vamos a empezar a especular sobre realidades y voy a basarme en el comentario de mi amigo, el productor Rookie. Y lo voy a publicar nuevamente, dice. Y ahora toca, short, profe, a ver cómo llega a la EMA de 200 períodos en cuatro horas. Un clásico. Sí. Vamos a especular. ¿Ok? Vamos a especular. ¿Desde dónde vamos a especular? Desde el gráfico de 15 minutos. ¿Ok? Asumamos. Asumamos. Que va a ser un apoyo. Como ejemplo. Esto es un ejemplo, pero uno debe hacerse teorías para pensar en varias cosas. Y ya lo sigo leyendo. Asumamos que va a ser un apoyo desde el gráfico de 15 minutos. Y en un punto X, tal es que X, por aquí donde están las medias, esto caiga hasta acá y empiece a subir. Asumamos. Y se empiece a desarrollar y se voltee la fuerza. Teoría de la de 15 minutos y tal. Y tengamos la estrategia de las cuatro Bs y tal, de la que yo les he hablado a ustedes. ¿Ya? Con la fuerza, cuando se voltee la fuerza. Este, esto es un ejemplo especulativo de un escenario que podría pasar. Si no sigue, si no sigue derecho, ¿no? Entonces tenemos la estrategia de las cuatro Bs. Listo. Entonces me voy a una hora a ver qué pasa. Si en 15 minutos se empieza a voltear la fuerza, recuperaría la fuerza para arriba en el gráfico de una hora que no ha perdido, sino está ahí medio, medio, medio. Y en una hora, vuelvo al tema de siempre, todavía mantiene recorrido en el RSI. Todavía tiene tiempo de subir. Entonces vamos a llegar aquí, al gráfico de cuatro horas. Permítame borrar todo. Voy a borrar todo porque quiero llegar al gráfico de cuatro horas. ¿Qué podría pasar en el gráfico de cuatro horas y qué podría pasar en la media de 200 periodos si condicional, si condicional, si Bitcoin en 15 minutos está haciendo un apoyo? ¿Ok? ¿Dónde está la media de 200 periodos? Muy cerca. Muy cerca. Si condicional, si Bitcoin en el gráfico de 15 minutos solo está haciendo un apoyo y empieza a subir, Bitcoin tiene tiempo para atravesar la media de 200 periodos con fuerza. Cuando hablo de tener tiempo, es que apenas estamos en el inicio del desarrollo de un patrón alcista en el MACD, en el MACD, tenemos fuerza para arriba todavía en cuatro horas y ya estamos a ojo, a tiro, ahí nomás está la media de 200 periodos. Yo a ustedes les he dicho muchas veces que la media de 200 periodos es muy buena aguantando subidas y aguantando caídas. Pero algún día se rompe. Y entonces, toda esta teoría apunta a qué? A qué? Si es un apoyo desde 15 minutos y se recupera la fuerza en el de una hora y continúa la fuerza en el de cuatro horas, todavía le queda recorrido también en el MACD. Y podría, podría, si todo esto se da, con el tiempo que le sobra, porque vea, a qué me refiero con el tiempo. A esto todavía le queda otra barra, rojo claro, y si va a continuar, va a desarrollar una barra verde, barra verde, barra verde, barra verde. Entonces va a desarrollar un valle verde que le da tiempo de qué? De romper la media de 200 periodos. Ahora, ese es el escenario bajista, perdón, ese es el escenario alcista. Dependiendo de la fuerza en 15 minutos si va a apoyar o no va a apoyar. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Entonces, ¿cuál sería el escenario bajista? Y aquí es donde las teorías a mí me gustan. Si de pronto vemos que el precio llegó a la media de 200, tal y como sucedió aquí, y empieza a desarrollar un valle verde que es un patrón alcista y no logra atravesar la media de 200 y desarrolla un valle verde y vemos que ya la fuerza se empezó a girar en el gráfico de cuatro horas, ahí sí cancelamos y como dice el productor rookie, y en short. ¿Cuándo? Cuando se doblegue la fuerza del gráfico de cuatro horas después de desarrollarse un valle rojo, perdón, un valle verde. Entonces, todo eso es teoría futurística, porque hasta el momento no tenemos clara absolutamente nada. Lo único que tenemos que esperar es esto. En 15 minutos, a ver qué está pasando, a ver si es un apoyo o no es un apoyo. Es lo que tenemos que ver. ¿Qué nos lo va a decir? A ver y borramos a este muñeco completamente. ¿Qué nos lo va a decir? Que la, cuando, oh boy, espérame un momentico que ya aprendí a hacer esto, sí señor. Que la fuerza en el gráfico de 15 minutos se tiene que girar hacia arriba y empezar a desarrollarse un monitor hacia arriba para pensar que apoyó para seguir subiendo. Ahí, aparentemente apoyó. Aparentemente. Pero es apresurado porque no hemos visto que se doblegue la fuerza hacia arriba en el gráfico de 15 minutos. Yo a veces con eso, ¿qué hago? Me vengo a 5 minutos y miro a ver cómo va la película. Ah, en 15 minutos sí ya se está doblegando. Pero, todavía no me ha hecho un alto, más alto que el anterior, para pensar que va a ser así. En 5 minutos. Si yo veo que en 5 minutos me hace un alto, más alto que el anterior, aquí no es el momento de comprar. Normalmente tendrá que bajar, hacer un bajo, más alto que el anterior. Entonces, aquí ya vemos que sí podría estar apoyando desde los 5 minutos y ver consecuencias en el gráfico de 15 minutos. Uy, estoy hablando mucho, muy teórico hoy. Muy teórico. Pero es que así es como uno debe entender ¿qué? La fuerza. Así es como uno debe mirar las fuerzas. Especular desde los 5 minutos, desde los 15 minutos, y si tienen buen ojo hasta desde un minuto, especular a ver qué pasó. ¿Ya? Es riesgoso esto que voy a hacer, pero no lo hagan. Quédense esperando que se voltee la fuerza en 15 minutos siempre. Pero es que yo ya como me la conozco de memoria y sin embargo me equivoco, a veces me voy hasta un minuto. A veces me voy hasta un minuto. Y en un minuto aparentemente está haciéndome ¿qué? Este es el bajo, alto, pero es que fíjate que ya el segundo alto no fue más alto que el anterior. Aquí ya me hizo un bajo y está aparentemente haciendo un alto, pero es que en un minuto es muy complicado verlo. Se necesita hacerle seguimiento en un minuto para tratar de entender la película. ¿Ok? Vemos buenas cosas para considerar si es un apoyo. Mire, todavía no está decidido que sea un apoyo. Ojo, no está decidido. Vemos buenas cosas como absorción, pero todavía veo fuerza para abajo en el gráfico de 15 minutos. Entonces, todavía no sabemos si es un apoyo. ¿Ok? Josef Castillo dice, saludos, profe, activos, horario, guisado, dice, hola, profe, saludos. Esto rebotará de nuevo en la misma parte. Todavía no me despegaré de la EMA de 15 minutos. Talent Crazy dice, todo bien, sir, en spot desde los 19 mil. miren, escríbanme, mándenme un mensaje para ver si entendieron lo de si se, si en 15 minutos apoya y va para arriba a ver si entendieron la razón por la cual podría romper la media de 200 periodos un día como hoy. Escríbeme a ver si lo entendieron para repetirlo en caso tal de no. ¿Ok? Luis B. dice, saludos, profe, ya me like. El productor Ruki dice, cuando estaba en los 67 mil con toda la euforia y las buenas noticias, se desplomó mal. Ahora, en medio de malas noticias y aguantando hace poco menos de cuatro meses los 17 mil 500, ¿será que vamos to the moon? La pregunta es buena. Como nadie conoce el futuro, uno debe agarrar este mercado con pinzas, con mucha cautela, con mucho cuidado. ¿Ok? Y por eso es que hablo de operaciones en temporalidades cortas. Y vea, eso de operaciones en temporalidades cortas tiene a la mayoría de la gente de este canal ganando. porque escogen 15 minutos y una hora porque en cuatro horas y en el diario se están dando los trades y menos en el semanal. Es una aventura esperar tres meses para ver si salen bien las cosas. Entonces, en 15 minutos la operación y en una hora en 15 minutos y en una hora la operación de la fuerza del MACD está funcionando muy bien. Muy, muy bien. Frost Doja, saludos desde Vancouver, profe, Vancouver, Frost Doja, somos vecinos, ¿no? Baje hasta acá y nos tomamos un café, Frost Doja. ¿Ok? Román Villalobos dice, saludos, profe. ¿Qué opina de ETGW? Vamos a ver esto que me dice aquí mi amigo Román. Vamos a pasarnos para este cuadro ETGW. No sé qué es eso. ETGW. No me sale nada, amigo. Entonces, no sé de qué me habla Román Villalobos. Alexander Niño dice, hola, profe. Preparando el ahorro para comprar en la gran caída. Estoy a un lado de la carretera. Veo mucho accidente en long y en short. Un abrazo. Mire, lo que hace Alexander está muy bien. Lo que hace Alexander está muy, pero muy bien. ¿Ok? Mire, esto parece que hubiera apoyado aquí viéndolo en el gráfico de 15 minutos. En el gráfico de una hora. En el gráfico de una hora donde vi un apoyo. Yo voy a esperar a que se voltee la fuerza. ¿Listo? Voy a esperar a que se termine de voltear. Y ahí es donde les digo que es mejor arrancadito, iniciadito el movimiento porque si se voltea la fuerza vamos a ver bastante desplazamiento en una hora y en 15 minutos. Si se voltea la fuerza ¿dónde está el primer escollo? aquí. Bitcoin tendría que pasar esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia. ¿Ya? Y tiene que pasarla con fuerza y ese mismo impulso la podría llevar a la media de 200 periodos que es esa línea blanca que ustedes ven ahí. ¿Ok? Entonces, mis amigos, ya estamos en la hora de la verdad de ver en vivo y en directo cosas pareciera que se volteó la fuerza. ¿Sí ves? Pareciera que se quiere voltear la fuerza. Déjeme ir a ver en 5 minutos y eso significa que parecería que tenemos un apoyo. parecería que tenemos un apoyo viéndolo desde 5 minutos. Parecería que tuviéramos un apoyo. ¿Ok? Mis amigos, ya tranquilos, ya estoy con ustedes, estoy mirando aquí una vaina mía. Déjenme chequear mis cositas. ¿Ya? Parecería que tuviéramos un apoyo. Ustedes son libres de operar. Ustedes son libres de tomar las decisiones cuando las quieran tomar. ¿Ok? Desde el gráfico de 5 minutos vemos que se dobló la fuerza. Ah, se me olvidó que no estaba en pantalla. Desde el gráfico de 5 minutos vemos que se doblegó la fuerza, tal y como les estoy mostrando aquí. ¿Ok? ¿Listo? Y entonces tendremos que mirar a ver qué consecuencias tiene. ¿Dónde? ¿Dónde estamos esperando que se cocine todo en el gráfico de 15 minutos? Ok, ya estamos viendo cosas interesantes en 15 minutos que aparentemente se está doblando. Yo no sé si ustedes quieran esperar a tener la situación fija, ¿ya? Que se doblara bien para entrar o entrar ahí desde los 5 minutos pensando en que va a tener consecuencias en el gráfico de 15 minutos y ahí es donde uno especula a veces si le sale bien y le sale mal. ¿Ok? Entonces, esperar que se dobleguen 15 minutos no es una mala idea. No es una mala idea. ¿Listo? Ahí vamos. Ustedes tomen su decisión en el momento en que ustedes la tomen. Miren, yo aquí no les voy a decir ya es momento de entrar. Nunca. Nunca. Ustedes son responsables de sus actos, de sus trades y de sus decisiones porque yo afortunadamente no los volví a leer. Yo no soy culpable de que Pepito quedó embarazado, de que le quemaron la cuenta aparentemente, pero bueno, esos son haters que nunca faltan. ¿Cómo la están viendo? Mándeme un mensaje. Creo que esa locura de mensajes es eso. A ver si me dicen que ya se volteó. A ver qué pasa, dice. Aquí dice ¿qué opina de Lung, profe? Mira, mi amigo, mi amigo que me está preguntando ¿qué opina de Lung? Cálmese. Yo alcanzo a leer todos los mensajes, pero veo otro más y lo baneo. Porque ya me ha mandado 16 mensajes de lo mismo, sino 25. ¿Ok? Cálmese. Que ni le voy a decir el nombre. Antonio González dice que yo, Charlie Axel dice, soy Charlie, el que le dejó Lung sin stop. Ojalá llegue a donde entre y recupere. Ya no lo volveré a hacer. Aprendí, pero aún pierdo plata, solo paciencia. Sí señor. ¿Ok? ¿Qué opina de Lung? Ya lo vimos. Troesma dice lo 8, lo 8. No, todos los mensajes que yo pensé que estaban sonando de gente diciéndome cosas, es de este señor que me dice, me pregunta por Lung, por Luna Classic. Cálmese. Yo alcanzo a llegar a usted mi amigo. Con la calma de alcanzo lo alcanzo a leer. ¿Listo? Tengo un super chat que voy a atender inmediatamente. Ya sé que oye mi amigo Alexander Miño. Voy a pasarme para acá. Y ahí va. Ustedes deben estar haciendo sus cosas. Yo no sé. No me pregunten. Ahí está. Aquí tengo el super chat de mi amigo Román Villalobos que dice, ETHW Román, ya lo estuve viendo. Vean. No sé si trazaron esa línea en el gráfico de cuatro horas. Voy a ver, voy a tratar de ver esto rápido para mi amigo Román. ETHW. Ah, es que lo escribí mal hace rato. Discúlpame Román. A ver. A ver Román, déjeme pasarme a 15 minutos para ver si está haciendo lo mismo que Bitcoin. Sí Román, Román, sí Román, va para arriba desde 15 minutos. Ya está a tiro ya de que se doblegue la fuerza y ya debe estar doblada en cinco minutos. Toda esta secuencia de los cinco minutos es porque yo me la conozco desde hace rato, ¿no? Pero va haciendo eso. Un apoyo desde los 15 minutos, desde los cinco minutos con consecuencias en los 15 minutos que esperamos a que se doblegue en 15 minutos ya que pagó el super chat. Le voy a ver la serie en una hora. Y el problema es que esto se está portando bien feo por la parte de arriba. En una hora está recuperando la fuerza. Miren, todo esto es la consecuencia que ustedes deben mirar. En una hora está recuperando la fuerza en ese apoyo que está haciendo en 15 minutos y en cuatro horas, let me check, amigo mío, para que usted se sienta bien atendido, en cuatro horas es donde la película está complicada. porque sigue manteniendo fuerza para abajo. Si desde los 15 minutos arranca un buen impulso hacia arriba, el movimiento de una hora podría voltear la fuerza en el gráfico de cuatro horas, pero no sé si usted va en short o en long, amigo mío. Pero en cuatro horas la fuerza es para abajo, la fuerza es para abajo. ¿Listo? Podría voltearse desde una hora, podría voltearse. Como positivo del cuatro horas, le voy a decir lo siguiente, pese a que estamos en un patrón bajista, no ha caído. O sea, eso es positivo, lo que me da a mí entender que podría subir si ve todas las consecuencias o todos los movimientos que tiene que darse en 15 minutos. Ok, Román Villalobos, ahí está usted. No, esto va bien, esto va bien. Bueno, en vivo y en directo han tenido la estrategia de la fuerza, ¿no? Falta un poquitico más de confirmación, pero en vivo y en directo la están teniendo. A ver, voy por aquí por mi amigo, mi amigo, voy por aquí por mi amigo. Miren, esto me gusta cuando en vivo y en directo tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Listo? Aquí voy. Juan Carlos Pleites dice, yo voy en long desde los 18.500. Bien, Pleites, miren. Quien no ha entrado en long, quien no ha entrado en long y considera que este es un buen punto de entrada, es una buena opción. Ahí ya se está volteando la fuerza, quiere decir que sí. En este instante estamos en un 95% de que eso es un apoyo. 95% de que eso es un apoyo. Para quien está fuera de long, entrar y montarse hacia arriba porque recuerden lo que les dije. En el gráfico de cuatro horas, que es lo que está haciendo, podría romper la media de 200 periodos en este movimiento. ¿Por qué? Porque tiene bastante tiempo para hacerlo. Y hasta dónde sube, no me pregunten, hasta que la fuerza se voltee. ¿Ok? Hasta que la fuerza se voltee. Entonces, mis queridos amigos, quien vaya a entrar, no doy consejos de inversión, pero lo que sí les puedo decir es que sí, ya se está confirmando el apoyo en el gráfico de 15 minutos. Yo espero que si alguien va a operar después de su análisis propio, lo haga a través de BitJet, que es el exchange que patrocina este canal. ¿Ya? A través de BitJet donde puede operar. ¿Ya? Y que lo haga a través del link de afiliados que siempre le comparto en la descripción del video. ¿Ok? Ustedes son libres de tomar su decisión. Si lo hacen a través de BitJet, me apoyan a mí. Si lo hacen a través de su exchange, no tengo problema. Regáleme un like, por lo menos. Regáleme un like y suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Ojo, ojo, déjeme volver a chequear aquí. Y antes de que empezara el baile, porque en cinco minutos tiene fuerza para arriba, que podría tener consecuencias en el gráfico de una hora. Ahí estamos en un terreno tenebroso. ¿Cuál es? Que todavía no me ha hecho un alto, más alto que el anterior, aunque va camino a. Tiene fuerza para hacerlo, ¿no? Entonces, es un terreno tenebroso. Es un terreno de riesgo todavía, pero a veces hay que entrar con un poquitico de riesgo. ¿Listo, mis amigos? Entonces, vengo aquí a 15 minutos, a 15 minutos para mirar a ver si la fuerza termina de confirmarse que se dobló hacia arriba en el gráfico de 15 minutos. A veces, y de pronto lo vemos aquí, y es parte de este aprendizaje, a veces se voltea y nos bailotea, ¿no? Y por eso debemos entrar con un stop loss. Si entramos con stop loss, si no, no opere futuro, mi amigo. Si a usted no le gusta poner stop loss por pereza, no opere futuro. porque eso lo va a lamentar el resto de sus días, el resto de sus días. Juan Carlos Pleites dice, hola, profe, aquí esperando a ver qué opina de... Barry dice, saludos, profe, ya mi like, gran maestro, que la fuerza nos acompañe. Sí, cuando se termine de voltear, es que ahí es donde está la película, ¿no? Cuando se termine de voltear, que ahí es donde entra la duda, bendita duda, Dato Roji dice, hola, profe, ayer me enviaron a la esquina, uy, Dato Roji, no me lo diga. Carlos MM dice, miren, para quien quiera esperar a que reconfirme, déjelo que en cinco minutos haga esto. Un alto, más alto que el anterior si lo hace y aquí cuando haga un bajo, todo es si lo hace, ¿no? Si hace un bajo más alto que el anterior, el punto de entrar sería aquí. ¿Ok? Sería aquí en cinco minutos y ese tendría consecuencias en el gráfico diario. Ahora, si vemos que desde ahí empieza a desplomarse, no es momento de entrar todavía. ¿Ok? Pero ustedes son libres de tomar sus decisiones. Dejen que confirme y recontra confirme. ¿Listo, mis amigos? Ahora, vuelvo a la explicación del gráfico de cuatro horas. Mis amigos, gráfico de cuatro horas, de Bitcoin. Si se confirma esto de que va para arriba y es un apoyo en el gráfico de 15 minutos, Bitcoin tiene tiempo en el MACD para romper la media de 200. Si de pronto la rompe, porque aquí es donde uno especula, si de pronto la rompe, no hay que comprar aquí. es más, quien vaya hacia arriba, lo mejor es vender aquí. Lo mejor es vender ahí, porque lo que normalmente hace es venir a apoyar. Lo que está haciendo en 15 minutos ahora, que es lo que estamos esperando, si va a ser un apoyo o un desplome. ¿Listo? Y si apoya, ahí hay que montarse hacia arriba. Pero como nunca sabemos si va a haber apoyo o no en un mercado tan complicado, manipulado, como usted le quiera llamar, por eso es que es mejor cerrar la posición aquí si la llega a romper la media de 200. ¿Ok? ¿Cómo veremos el muñeco si rompe la media de 200? Permítame, les limpio todo aquí para entender este asunto dentro de la especulación. ¿Ok? Si vemos que hay fuerza hacia arriba y desarrolla un valle verde y llegó a la media de 200 arriba y ya la fuerza hizo esto y se doblegó, entonces aquí hay que vender porque no sabemos si esto va a bajar y dentro de un valle rojo, grande, mediano, pequeño, no sabemos si va a apoyar. Como no conocemos el futuro y no sabemos si va a apoyar, entonces, mis amigos, uno vende aquí si la atraviesa. Ahora, si no la atraviesa, misma historia con el valle rojo y la fuerza, ¿no? Si de pronto vemos que no atraviesa la media de 200, llega aquí y empieza a dudar tal y como sucedió aquí y tal y como sucedió completamente aquí, vea, este es el mejor ejemplo, empezó a dudar sobre la media de 200, desarrolló un valle verde, fue a la parte de arriba del RSI y la fuerza se volteó. si la fuerza se volteó en el anterior movimiento sin pasar la media de 200, ¿qué había que esperar? ¿Para abajo? Para abajo. Misma historia acá. Si vemos, todo esto es condicional, que va hacia arriba y no pasa la media de 200 y desarrolla el valle verde y la fuerza se voltea y no logró pasar esto, hay que vender aquí. Ahora, algunos solo por protección, repito, si todo esto se da, algunos solo por protección, venden en la media de 200 periodos y compran en el apoyo donde el precio casi va a estar al mismo precio que en la media de 200 periodos cuando vendió. Depende de cómo usted quiera operar, mi querido amigo. En este mundo, uno, trata de visualizar cosas para saber qué escenario tomar. Ahora, podría ser que nada se dé desde donde lo estamos esperando que en 15 minutos no apoye sino se vaya para abajo y no sea capaz de pasar este muñeco desde el gráfico de cuatro horas. No sea capaz de pasar esta línea de tendencia que siempre le ha costado pasar donde el precio siempre lo manda hacia abajo, hacia abajo. ¿Ya? y en este instante está ahí. Ese es el primer escalón para pasar. Para quien no es capaz de pasar esa línea de tendencia tiene que pasar los 19,630 dólares con fuerza para pensar en que va a ir hasta la media de 200. con fuerza la tiene que pasar 19,630 dólares y la media de 200 está más o menos por los 20,100 para quien de pronto no tenga las medias configuradas. Pero una cosa les digo para que entendamos este baile y especulemos sobre el escenario negativo ¿qué es lo que debemos entender? Esto dentro de esta bandera es un rango dentro del gráfico de cuatro horas desordenadito pero rango ¿cómo? Parte superior baja parte inferior de la bandera sube se acerca más o menos cae parte inferior de la bandera sube el mismo día bueno eso fue un zancocho ese día y subió nuevamente con mucha manipulación cayó y ahora ¿dónde estamos? en la parte superior de esa bandera hay que mirar a ver si la supera hay que mirar a ver si la supera y de qué depende de lo que haga en 15 minutos en este instante si apoya o cae de eso va a depender de nada más lo sigo leyendo este para ver 15 minutos cómo está la película ahí va look like look like para el que sabe inglés look like significa parece que sí ¿no? o luce como ¿no? ya horario guisado dice profe este Ethereum está bajando muestre para ver horario guisado qué es lo que me dice usted de Ethereum let me check va a ver gráfico de 4 horas miren gráfico de 4 horas tiene fuerza para arriba no mi amigo horario guisado y déjame ir en reversa una hora fuerza para arriba 15 minutos a ver qué está haciendo está haciendo el mismo apoyo de Bitcoin amigo mío está haciendo ya lo dije está haciendo el mismo apoyo de Bitcoin ok horario guisado ustedes son libres de tomar sus determinaciones espero que la determinación que tomen si van a operar lo hagan a través de Bitjet que es el exchange que patrocina este canal es lo que espero que hagan y que apoyen este canal haciéndolo cómodo a través del link de afiliados de este canal que les va a dar descuento incluso en la operación Guillermo Torres dice se ven terribles súper comprimidas voy en spot Guillermo bien Fabio Castellanos quien vuelve después de mucho tiempo dónde está Fabio Joseph Morales desde Puerto Rico César Cárdenas gracias por hacer fácil esto ya lo leí Alex Arce dice bueno Lucas Levia dice buenas profe otra vez acá siguiendo su data no es fácil mire no es fácil en medio de todo esto esto es esto es CNBC que es un portal de noticias que yo sigo muchísimo muchísimo cómo están los mercados hoy verdes están portándose bien ya pero por ahí leí un par de noticias no muy buenas no muy buenas como cuáles esta esta la embajada de Estados Unidos en Moscú les dice a los ciudadanos que abandonen el país de inmediato de inmediato punto y coma Rusia niega sabotaje del Nord Stream para quien no sabe qué es el Nord Stream es el gasoducto que Rusia pues la vía por la cual Rusia vende gas hacia Europa y aquí como la como la serie aquella Winter is Coming y sin gas en el invierno va a ser un chicharrón inmenso en Europa esa noticia es muy importante y esa noticia está sucediendo en este instante sucediendo en este instante la embajada de los Estados Unidos en Moscú les dice a sus ciudadanos que abandonen el país de inmediato ¿qué piensa usted de eso? ¿con base en una noticia como esa usted se va a ir a operar sin stop loss? piénselo no puedo decir nada más de la noticia pero solo piénselo ¿usted quiere ir a operar sin stop loss en un mercado como estos con todas esas noticias? ponga un stop loss para donde para donde usted considere que va el movimiento ponga un stop loss porque las noticias siguen siendo muy malas muy malas esto esto no es un periódico de esquina ni nada de esto esto es CNBC y ahí está la noticia y Rusia niega sabotaje de Nord Stream al Nord Stream vaya a ver cómo están los presidentes de Europa con Rusia con respecto al suministro de gas y Europa es fuerte a la hora de mover cripto bastante fuerte J Flores saludos profe Radu Popa dice muy buenos días cómo le va a Radu Yoli Alonso volvió Yoli Alonso José Araujo dice gracias profe sus consejos estoy haciendo mejores trades gracias José Araujo mi amigo Ramón Medina que está millonario Ramón Medina de la corbata Ramón cambia la foto ya con otra corbata y otra camisa dice saludos profe ya tiene mi like aprendí a usar la fuerza y el Magni más o menos gracias a usted gracias a usted opero menos y gano más miren yo aquí en este canal vengo hablando hace mucho rato de una frase que no la volví a decir hace ratico y yo le digo algo en el mercado cripto se espera más de lo que se opera y es cierto y Ramón Medina lo acaba de decir aquí uno a veces quiere entrar 25 veces al día y pierde 24 porque ve entradas en todos lados sin analizar el gráfico yo les dije a ustedes les conté mi secreto de cuando yo me despierto y agarro el celular y veo y hacía primero los primeros 30 segundos yo veo entro pierdo porque uno antes de antes de operar mi amigo es raro que usted vea una entrada y se dé sin haber observado todo el comportamiento del gráfico sin haberlo cerrado sin mirar de donde viene y tal perdón sin mirar de donde viene y toda la película usted tiene que mirar todo el baile o sea usted tiene que irse bueno aquí estoy en 15 en 5 minutos pero me voy a 15 minutos usted tiene que mirar el baile entonces usted tiene que decir hacer el siguiente análisis le dice bueno listo esto empezó a subir desde aquí este fue su punto más bajo luego hizo un alto más bajo que el anterior y empezó a hacer algo muy lindo desde 15 minutos que es que cabalgar sobre la media de 20 periodos usted debe tomarse ese tiempo y decir oh boy vea usted cuando se montan las monedas sobre la media de 20 periodos que es la línea azul que es muy buena para mostrar movimientos alcistas cuando se monta sobre la media de 20 periodos tal y como está en este instante después de ver el apoyo en vivo y en directo donde ya todo parece consumado ya este cuando se monta sobre la media de 20 mis amigos es una cosa bastante alcista y si la vemos montarse sobre la media de 20 en la temporalidad más alta mire esto va montada sobre la media de 20 en el gráfico de 15 minutos ok vamos a ver en una hora que pasa y hagan la tarea ustedes en su casa mañana pareciera que quieren montarse sobre la media de 20 ¿verdad? pareciera entonces si se da el apoyo y tal y va con fuerza hacia arriba entonces la media de 20 va a terminar atravesando todas las otras medias y esto va a ser así en cualquier momento apoyar sobre la media de 20 y va a seguir subiendo y va a ir por encima de la media de 20 periodos eso es bien alcista si lo empezamos a ver en temporalidades mayores ojo con esto que voy a decir mis amigos si se consolida esto que estamos viendo en 15 minutos ya si se consolida porque la fuerza veala ahí está ¿no? que sí que no y que tal ¿no? si se consolida y vemos movimientos hacia arriba que podrían tener consecuencias en el gráfico de 4 horas yo no estoy hablando to the moon yo no estoy hablando de cambio de tendencia yo estoy hablando de un movimiento alcista ¿hasta dónde? no sé hasta que la fuerza nos acompañe si todo sale tal y como yo lo estoy especulando desde 15 minutos si todo sale bien ¿qué hay que esperar? me paso por acá gráfico de 4 horas porque si en 15 minutos va bien y el movimiento en 4 horas apenas está empezando aquí está la fuerza del gráfico de 4 horas vean aquí es donde está empezando desde un buen lugar aquí hay 2 Bs vean quiere decir que las otras 2 ya se dieron entonces ¿hasta dónde iremos en el gráfico de 4 horas si todo va bien? si todo va bien recuerden ¿no? iremos hasta dónde? hasta que tengamos este movimiento hasta que se voltee la fuerza no me pregunten si es en 21 23 27 28 lo que ustedes quieran hasta donde se voltee la fuerza sí ¿ok? ¿cómo? como aquí ¿listo? que se voltee como ahí a veces es así en vez de una vez o a veces es medio redondo pero aquí es donde hay que hilar bien delgado ¿en qué sentido? si ustedes ven que el movimiento va desarrollándose bien y empieza a voltearse y ustedes les parece que deben mantenerlo o les ustedes dirán o se preguntan mejor ¿lo mantengo? ¿qué tiene que hacer? váyase al gráfico diario entonces cambiemos porque si empieza a arrastrar el de 15 minutos una hora cuatro horas el de cuatro horas va a empezar a arrastrar al diario ¿ya? entonces vamos al diario y miramos que en el diario ahí me cambié para el gráfico diario por eso es que ven un muñeco diferente miramos que hay fuerza para arriba en el gráfico diario entonces ¿usted qué dice? yo podría estar viendo más bien un apoyo en cuatro horas basado en la fuerza que tiene en el gráfico diario quiere decir que el movimiento va a continuar entonces yo más bien lo mantengo voy corriendo el stop loss hacia arriba y mantengo el movimiento porque de pronto va a llevar a los 20 y algo no sé qué más para allí para acá pero cuando digo que voy corriendo el stop loss me paso al gráfico de cuatro horas ¿por qué? porque asumamos que usted se está montando en este lugar ¿listo? ¿dónde va el precio ahora? y usted que se esté montando o sea si se da el apoyo ahora en 15 minutos si se da el apoyo en 15 minutos usted mantiene el movimiento porque lo está agarrando en un buen punto de partida si se da el apoyo con bastante desarrollo porque si esto empieza a desarrollarse hacia arriba el gráfico de cuatro horas apenas está iniciando el movimiento quiere decir que mañana podríamos tener su punto máximo ojo comillas si se da ¿no? entonces mañana analizamos absolutamente todo pero mañana tendremos el punto máximo es que si se da todo es que compramos en ya va avanzado mil dólares o mil doscientos dólares si todo se da entonces ahí hay que pensar en dónde corro el stop loss a un lugar que me termine protegiendo me termine protegiendo por si se desploma igual salgo con ganancias ya porque yo compré aquí o lo mantengo aquí a precio de entrada que me parecería una mala política después de tener ese movimiento que no sabemos con lo difícil que está el mercado si va a ser un apoyo después o vendo acá y espero a ver si hay un apoyo y vuelvo a comprar pero va a perder un buen promedio que trae desde acá dependiendo de qué tan avesado sea viendo un apoyo si es que lo hay o vendo acá y saco ganancias y respiro y en otro momento encontraré qué la posibilidad de ver un apoyo en 15 minutos toda esta cháchara teoría y todo esto es la forma como uno debe ver el mercado y me tocó verlo en vivo y en directo con ustedes no es que yo veo aquí una posibilidad de entrada y me meto ahí yo tengo que mirar para arriba y para abajo para ver qué consecuencias podría tener y háganlo ustedes en sus casas analicen todas las posibilidades y si esto se mueve hacia allá se conecta con esto o no se conecta o qué pasaría y tal hagan toda esa tarea si se dan cuenta aquí yo hablo todo sobre supuestos y qué tal que qué tal y qué tal que qué tal pero nunca me olvido del escenario contrario nunca me olvido del escenario contrario y cuál es el escenario contrario que entonces que esto haga así ya está ahí y como ese escenario siempre está ahí entonces si yo estoy entrando por aquí esto plus por aquí y miremos a ver si todo sale bien repito habrá días donde salga esto muy mal miren y les pongo un ejemplo aquí está aquí pudimos haber hecho estoy mostrándoles el pasado aquí se pudo haber hecho el mismo análisis se volteó la fuerza y no sé qué más y usted compró y no puso stop loss y no sé qué más y entonces usted luego volvió y vio que se voltó hacia arriba y usted uy vendió porque esto se mueve a veces así y para que a uno no nos sorprendan las vainas uno tiene que utilizar stop loss tiene que utilizar stop loss no más sino eso entonces mis amigos los voy a saludar y pónganse a operar no me necesitan a mí nada más por hoy a todos los que leí muchos saludos voy a saludar a Milena miren 343 personas y no tengo 300 likes no me hagan llorar ayúdenme con los likes si se dan cuenta les estoy contando mi visión o mi forma de ver el mercado que es sencilla porque este mundo es complicadísimo complicadísimo y muchas de las personas que están en YouTube saben cómo es este mundo pero no traducen esto a un lenguaje asequible para la gente a un lenguaje fácil de digerir conmigo tienen la posibilidad de encontrar un lenguaje fácil de digerir para que vean ustedes que estamos esperando en el gráfico de 15 minutos para que toda esta película se dé que ya desde mi punto de vista ya ya está consumado porque hay que asumir un riesgo en este instante ya o sea ya esto esto aquí la fuerza se volteó en 15 minutos y desde mi punto de vista va a conectar con el de una hora y el de cuatro horas y el del diario tienen la fuerza ¿qué más quieren que les diga? bueno sí ya sé qué les quiero decir si van a operar por favor hágalo a través de Bigjet que es el exchange que patrocina este canal y como a través del link de afiliados que permanece en la descripción del video yo con gusto estaré aquí todos los días si ustedes me apoyan ya si no me voy de vacaciones no mentiras ustedes espero que me apoyen yo la verdad es que no me guardo ningún secreto yo podría decirles va a subir a partir de aquí y me podría equivocar también pero si se dan cuenta les muestro todo el baile o sea y les hago en vivo y en directo toda la proyección y qué podemos encontrar y si esto engancha con aquello y tal y si no engancha pues que no pasó desde aquí hoy si se dan cuenta les pinté todas las películas si no pasa de dónde de aquí vea ahí está ahí estamos en ese punto ah pero que esto es el diario y por eso es que lo veía diferente en cuatro horas ya que en cuatro horas es donde está iniciando un movimiento alcista miren cuatro horas tenemos la estrategia de las cuatro veces una vez dos veces tres veces y algunos dirán no pero es que ya va muy avanzado probablemente sí pero para eso son los apoyos en temporalidades menores para eso son los apoyos en temporalidades menores para eso usted se va a 15 minutos y mira a ver qué está pasando a ver si va a apoyar uno va a apoyar para eso es un apoyo en temporalidad menor y a veces sale bien y a veces sale mal ok mis queridos amigos los voy a dejar para que vayan para sus casas por si están en la calle porque ya son las 12 me demoré una hora cinco minutos los quiero montones que la fuerza los acompañe para ver si tengo algún super chat déjenme ver por aquí sus suscriptos deben estar haciendo lo mismo que bitcoin ahí lo vimos con interior está haciendo lo mismo ok se me cuidan mucho veo que no completé 300 likes pórtense bien que dios los bendiga y que la fuerza los acompañe bye bye